Bienvenidos a nuestro segundo blog, que esto es Central de Noticias. Y como te dijimos, vamos a tener toda la información del club, de la institución, todas las disciplinas, pero también la actualidad y la historia. Y en la historia, nuestro entrevistado de hoy, que tiene mucho que ver con la historia de Central, que tiene que ver con ese número 9 aguerrido, veloz, que vino de Casilda, que le metió 4 goles a ese combinado paulista jugando para la selección argentina. Tantas glorias que tenemos por recobrar aquí nuestro programa, que es Central de Noticias. Vamos ya a nuestro invitado, así es, Marcelo Pagani, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Te agradecemos muchísimo que estés en nuestro programa, realmente, esto que es Central de Noticias. Y bueno, vamos a conocer un poco de lo que es la historia. Vamos a recordar, ¿eh? La gloria. Vamos a recordar, sí. Bien, Marcelo, comenzando un poco por tu infancia. Casilda, ¿alguna anécdota que nos cuentes? Bueno. Ay, te va a ver tantas. La verdad, de cualquier manera, recuerdo siempre el equipo donde yo empecé a formarme, que era aprendiz casildense, que militaba, digamos, en la liga casildense de fútbol. Y quería decirle, hay gente que a lo mejor no lo sabe, pero antes de estar en Rosario Central, en una oportunidad vino un equipo de aprendices, jugamos contra un equipo juvenil de Ñuls, en un partido previo a la primera de Ñuls. Y bueno, después del partido nos pidieron al 9, es decir, al 9, y al BAC Central, el 2, de aprendices casildense. Y después no se hizo porque creo que el equipo de Casilda pidió un dinero demasiado importante y nosotros teníamos alrededor de 14 años, más o menos. Entonces, mi padre se enojó bastante con el presidente de Aprendices. Nosotros éramos familia de Central, realmente, mis tíos que vivían acá eran centralistas. Y bueno, a los dos meses, más o menos, cerca de fin de año, llegó la citación de Rosario Central, vine a Central y ahí quedé, o sea, no hubo problema. ¿Por qué no te diste cuenta que tenías pasta para ser jugador? ¿Cuál fue el click? No sé, es decir, jugaba porque me gustaba muchísimo el fútbol, me gustaba mucho el deporte, y, es decir, me gustaba hacer goles, me gustaba hacer goles, aunque no era egoísta dentro de la cancha. Y bueno, yo siempre digo, he tenido 32 años de negocio y cuando tenía que llenar alguna ficha que decía ocupación, edad, y qué sé yo, cuando decía ocupación, y ponía deportista. ¿Deportista? No, fútbolista, sí, en lugar de comerciante. Deportista. Bueno, tu llegada a Rosario Central, la pasión, dista mucho la pasión que hay hoy con los primeros años, año 1958, cuando arrancaste. Claro. Cuando te hizo debutar el técnico Pioti. Sí, 16 años. Pioti, sí, don Juan Pioto, sí. Realmente eso fue una sorpresa, porque, ahora te voy a contestar la pregunta, porque estaba como cuarto, digamos, en la lista de los nueve centrofobars que había en esa oportunidad. Y bueno, uno estaba lesionado, el otro se peleó con la comisión directiva, un tercero andaba mal y yo que estaba jugando en cuarta, de pronto tuve que jugar en primera. Y sí, la diferencia es muy grande, digamos, cómo se vivía el fútbol antes, ahora. No quiero quedarme en la parte de antes, pero yo creo que, en realidad, cambió la sociedad. La sociedad toda cambió. Hablamos de central, hablamos de filiales, hay una filial que lleva tu nombre. ¿Qué se siente, no? Que una filial, aparte, donde debió nacer, tenga tu nombre, no todo un orgullo. Es fantástico, la verdad. Tanto la filial de Casilda, que lleva el nombre mío, como un club que hay en Concepción, en Chile, porque jugué un año ahí, que salimos campeones, salí goleador, y se formó un club deportivo Marcelo Pagani se llama. Y juega con la camiseta de canalla. Increíble, ¿no? Y todavía está, hace 40 años que yo dejé de jugar al fútbol, y fui alrededor de dos años atrás, justamente cuando se cumplían 40 años. Bien. Y me esperaron, ah, sí. ¿Qué sentís de la filial de Casilda, precisamente? Decime una palabra, una palabra. Una palabra, la primera, que se te venga al corazón. Fantástica, no sé, algo impensado. Hugo Disanti, ¿qué tal, cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto. Muchas gracias, ¿eh? Por estar con nosotros acá. Bueno, te dejo hablando con Marcelo. Hola, Marcelito. Hugo, tengo la piel de casina. Hola, ¿cómo andan tus cosas? Bien, bien, bien. Es una alegría hablar con vos. Él fue, digamos, el alma mater de esa filial, realmente. Se me puso la piel de casina. Y lo estás sintiendo en serio, Hugo. Bueno, yo la verdad que, mira, en estos momentos estoy en verano tuerto, en cosas lluvias torrencial, y realmente estoy muy emocionado porque me viene a mi memoria mucho recuerdo, allá por el año 92, donde Tito Rodenas me encarga, si podía hacer algo para abrir una filial. Y me acuerdo que ahí empezamos a las reuniones de todos los socios, empezamos a hacer reuniones. Y bueno, de una nutrida concurrencia, formamos la comisión directiva, que tuve la suerte y el placer de ser elegido presidente. Exacto. Y no me puedo olvidar de mucha gente que comenzó con nosotros, algunos ya no están. Me viene a la memoria el gallego Al, que seguramente Marcelo se acordará que falleció. Pero claro que sí. Gran canallón y muy amigo de todos. Y bueno, se formó una comisión muy linda, que empezamos a trabajar, a difundir. Marcelo nos proveía de camiseta que se la regalábamos los chicos. No sé si te acordás, Marcelo. Sí, cómo no me voy a acordar. Inclusive el Club Atlético Alumni inauguró el club. El estadio, sí. Claro, fue la primera de Rosario que la dirigía Marcheta. Claro. Y ahí estuvo el famoso, estuvo a Bondalieri, el André, y lo dirigía, estaba JJ López también, ¿te acordás, Marcelo? Sí, sí, estaba Víctor Vesco también, que fue. Víctor Vesco, claro, como presidente. Como presidente. No, la verdad que inclusive en la inauguración de la filial que se hizo, fueron todos los dirigentes. Tito Rodríguez en la cabeza. Fueron muchos jugadores, como Tito Bonano, me acuerdo de Palachi, me acuerdo de Lusenhoek y otros que me olvido. Estaba Omar Palma, me parece, que en esa época también. Omar Palma, no, creo que, no, Omar fue, digamos, jugó cuando presentaron en Alumni, cuando se presentó en Alumni. Ah, sí, en Alumni, sí, sí, yo estaba hablando justamente de eso. Pero también estuvieron muchos técnicos de división interiores, como Pancho Lanz, Tim Cuervo, José Maleo, estuvo Pascutini, estuvo, en fin, estuvieron todos los jugadores de división interiores. La verdad que fue una movida muy grande. Cuántos recuerdos, ¿no? En alguna oportunidad, ¿te acuerdas que Vicente Cantatore, que estaba como técnico en el acero central? Exactamente. También fue Vicente Cantatore y un preparador físico. El Lucho, Lucho... No me acuerdo. No recuerdo el nombre, pero Lucho, sí. Sí, que salió, bueno, se le dio una gran difusión a la filial ahí. La verdad que, la verdad que, bueno, en épocas muy lindas. Y bueno, ahora agarraron unos muchachos muy, que ponen, o sea, que realmente están haciendo las cosas muy bien. Se inauguró un local que está pintado. Claro, hace un par de años que fui, estuvimos y se hizo una fiesta muy linda. Te digo más, Fabio ayer me habló, hoy me tenía que reunir con él a la mañana, porque están preparando la despedida de fin de año. Así que ya empezaron... Con los preparativos, está muy bien. No pude reunirme esta mañana con él, pero mañana pasó. Lo lindo que es un grupo muy bueno, que nosotros, en la medida de que podemos, por ahí se ven algunos jugadores y se le da el dato a los responsables, que eso es lo importante, que creo que es una de las principales posiciones de la filial, y de los colores. Pero también eso de captar a los jugadores de la zona, eso es muy importante. Una tarea más que importante. Los colores de Portillo no fueron muy buenos, pero bueno, cosas ya se hacen en la diversidad, son donde surgen las mejores ideas. Te agradecemos muchísimo, Hugo. Realmente vamos a tener la oportunidad de hablar mucho más, porque veo que acá la historia... Bueno, habría que escribirla también, ¿no? Sí, ¿por qué no? Yo también le mando un abrazo grande, Hugo. Hugo, ¿y esta emoción qué es? Un gusto de haber acordado de mí, y bueno, ya nos vamos a ver pronto. Pero por supuesto. Te agradezco el llamado, y bueno, espero que el programa tenga muchos éxitos. Gracias. Y bueno, es la primera vez que nos juntemos. Ya nos vamos a invitar para que vayan para Casillas.